En el trabajo de hoy vamos a reciclar una caja de mantecado pero la caja no tiene mucho cuerpo, no es muy resistente así que le vamos a aplicar una capa de trocitos de revista o trocitos de periódico y pegamento para decoupage también puedes utilizar cola blanca pero yo no recomiendo que le agregue agua porque se queda después lleno de arrugas así que pegamento para decoupage o cola blanca y así con los trocitos de revista vamos cubriendo toda la caja de esta manera hacemos que el cartón de la caja se quede mucho más fuerte y la caja sea más resistente ya tenemos toda la carta pesta seca y ahora para eliminar los trocitos de papel que pueden haber quedado sin pegar vamos a lijarlo con un estropajo de aluminio o con un papel de lija y una vez lijada la caja vamos a aplicar una capa de pintura a la tiza esto lo voy a hacer para tapar lo que solo dibujo y las letras de la revista puesto que si no se transparenta a la hora de hacer el decoupage así que voy a hacer una base blanca sobre toda la caja o sobre las zonas que voy a hacer decoupage para el decoupage voy a utilizar este papel de arroz voy a recortar la zona que va a ocuparme la tapa de la caja y la voy a marcar con un lápiz para saber por donde tengo que recortar y así no desperdicio parte del papel que luego puedo utilizar por los laterales con una tijera voy a recortar la figura central para quienes no hayáis trabajado anteriormente con el papel de arroz deciros que este tipo de papel es un papel que se utiliza para decoupage que es más resistente que las servilletas que no tiene capas y que está compuesto por fibra o fibra de arroz algunos que son más ligeritos se pueden cortar a mano y otros que vienen con las fibras más resistentes los tienes que cortar con la tijera este por ejemplo primero lo he recortado con la tijera para afinar el corte y ahora voy haciendo con las manos rompiendo el borde para que no se vea el corte tan uniforme como si lo hubiera cortado con la tijera colocamos la figura sobre la tapa de la caja para pegar el papel de arroz primero aplicamos una capa de pegamento sobre la superficie que vayamos a poner el papel aplicamos una capa generosa de pegamento pero muy bien extendida una vez esté extendido el pegamento ponemos el papel de arroz sobre la tapa de la caja y con el pincel vamos aplicando pegamento por encima nos aseguramos por toda la esquina y todos los laterales que estén muy bien pegados y quitamos las posibles burbujas o bolsitas de aire que hayan podido quedar debajo del papel con el resto de papel que me había sobrado voy a pegar unos trocitos en los laterales de la caja lo hacemos de la misma forma primero aplicamos pegamento después ponemos el papel por encima y después con el pincel aplicamos más pegamento por encima y nos aseguramos que quede bien sujeto y que no haya burbujas de aire para el siguiente paso vamos a necesitar pasta de tapar grietas de la pared o enduido y pegamento de decoupage lo vamos a mezclar a partes iguales y con ello vamos a hacer los relieves y pegaremos los elementos de decoración de la caja el hecho de mezclar el pegamento para decoupage con el enduido es porque esta pasta tiende a grietarse y a secarse mucho con el pegamento para decoupage lo que hace es volverla más flexible con lo que no le van a salir grietas y cuando esté todo integrado vamos a empezar a pegar las piezas esta pasta nos sirve también para hacer relieves con stencil pero yo en este caso voy a ir haciendo los dibujos con el mismo palito a la vez que voy pegando la figura voy haciendo una especie de relieve alrededor de la muñeca para este trabajo podemos utilizar cualquier elemento que tengamos por casa yo estoy poniendo elementos de madera y unas figuritas que hice con escayola en un molde de estampería podéis utilizar cadenitas, botones, cerraduras, llaves antiguas cualquier elemento que tengáis porque luego va pintado si te fijas por algunas zonas también voy haciendo relieves con el mismo palito esta parte es muy fácil simplemente tienes que ir pegando con la pasta todos los elementos que se te ocurran en la parte de abajo de la caja no vamos a hacer nada puesto que si le pusiéramos adornos de este tipo no cerraría la caja así que solo vamos a decorar la tapa de la caja le ponemos toda la decoración y dejamos que se seque el enduido una vez seco el enduido vamos a pintarlo todo con gesso negro si no tienes gesso negro puedes utilizar gesso blanco y después poner una capa de pintura acrílica de color negro tienes que pintarlo muy bien con el gesso negro y que llegue a toda la esquina y todos los rincones no te dejes nada sin pintar en la parte de abajo de la caja no habíamos puesto avalorio pero sí que habíamos hecho decupas así que igualmente vamos a pintar las zonas de la parte de abajo de la caja que no hayamos puesto decupas vamos a pintarla también con el gesso negro ya se ha secado el gesso y ahora para hacer el efecto de metal antiguo vamos a utilizar la técnica del pincel seco esta técnica consiste en mojar el pincel en pintura y descargarlo lo máximo posible de esta forma solo queda una pequeña sombra de pintura en el pincel y con esa sombra vamos aplicándola por toda la superficie que habíamos pintado con el gesso negro hemos empezado con el color oro seguimos con el color verde cristal y aplicamos la pintura con la misma técnica muy poquita pintura para dejar unos reflejos en verde hacemos lo mismo con el plátano acarado para dejar reflejos plateados lo mismo hacemos con el color azul y terminamos con el color bronce el orden de los colores da igual simplemente la técnica es lo que tienes que tener en cuenta pincel seco, muy poquita pintura y solo unos pequeños toques por algunas partes a continuación vamos a pintar una sombra alrededor de la muñeca para ello vamos a necesitar un pincel de corte diagonal un poco de agua, descargamos el agua y mojamos la punta del pincel en pintura acrílica negra descargamos el pincel hasta que quede un poco degradado y con ese degradado vamos a pintar el borde que hay entre el decoupage y el mix media de esta forma vamos a hacer una pequeña sombra para dar volumen a lo que es el decoupage el interior de la caja lo voy a pintar con la pintura a la tiza primeramente lo pinté en color azul pero después de acabar la caja creo que va a quedar mejor con el interior en color rojo así que vosotros ponéis el color que más os guste el azul, el rojo o el que queráis para dar un efecto de brillo cristal a la muñeca vamos a aplicar solo en la muñeca una capa de barniz este barniz es super brillante y hace un efecto cristal y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like y suscríbete si no lo has hecho aún no te olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo y ya me despido, un besito, nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta pronto amigos!